Obras tardes, un niño de cuatro años perdió hoy la vida al ser atropellado por un camión en la avenida Montecristo, su madre y su hermana resultaron heridas. Lamentablemente pues ha tenido que lamentar la pérdida del niño, falleció. Llegó en mal estado general acá. El accidente de tránsito se registró cerca de las siete de la mañana en la avenida Montecristo, carretera Cotoca. La madre cruzaba la vía junto con sus dos hijos, de cuatro y seis años, cuando estos fueron embestidos por este camión de alto tonelaje. El niño, el niño parece que no logró cruzar, pero bueno, fue el que sufrió la peor parte, el niño. ¿La niña? La niña, gracias a Dios, no presentó cuadro de gravedad, solo le dio dolores en miembros superiores. Se le han hecho los estudios radiográficos, fue valorado por los especialistas y no han determinado riesgo de internación en ella, está estable. La menor de seis años fue dada de alta porque no presentaba golpes de gravedad. Sin embargo, la madre será valorada por un ginecólogo, por si tiene alguna complicación con su embarazo. La señora está embarazada, tiene 34 o 33, tiene cuatro semanas de embarazo. Lo veo ahí al ginecólogo y se está quedando en internación para observar su cuadro, si no hay alguna molestia con el bebé.